Bueno, pude tener un rato libre como para andar analizando el material que había y el que no se disponía, y me di cuenta de que nunca fue grabada la clase de glucocorticoides, del mismo modo que bueno, hay otras que quedaron afuera como opioides y anestesia por una cuestión lógica también quedó afuera. Pero bueno, vamos a hacer una síntesis conceptual muy rápida, muy veloz de glucocorticoides, cosa de que el que esté más jugado sepa a dónde apuntar, y no se detenga a leer estupideces, y el que está un poco más holgado, una vez que verifique que tiene todas las cosas importantes, ahí sí puede detenerse a leer estupideces, que en un examen choice nunca están de más. Bueno, los glucocorticoides, como repaso fisiológico, muy rápido, muy veloz, hay que acordarse que son hormonas del estrés, la sustancia producida en el organismo es el cortisol, son producidos y liberados por la glándula suprarrenal, todo esto ordenado a través del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. El hipotálamo va a producir un factor estimulador de corticotrofinas que va a estimular la hipófisis a producir la CTH. En realidad la hipófisis lo que produce es la POM, la propia melanocortina, que se va a degradar para dar, entre otros productos, la CTH. La CTH va a estimular a su vez a la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal va a producir glucocorticoides que van a inhibir al eje a través de un feedback negativo ya conocido por todos y todas. Dentro de las acciones que tenemos, los glucocorticoides, nos vamos a encontrar que tienen acciones metabólicas sobre los hidratos de carbono, sobre las proteínas y sobre los lípidos. En cuanto a los hidratos de carbono hay que acordarse fundamentalmente que son hiperglucemiantes lentos. ¿A través de qué mecanismo? A través del estímulo de la gluconeogénesis. ¿Y cómo se estimula la gluconeogénesis? Bueno, se puede estimular a través de dos vías. Una de ellas es a través de gluconeogénesis a través de aminoácidos. ¿Y cómo conseguimos los aminoácidos? Y bueno, tienen que ser catabólicos proteicos, que es el segundo punto de las acciones que tienen sobre el metabolismo. En el caso del metabolismo, las proteínas son catabólicos proteicos. Y en el caso de los lípidos vamos a tener una acción mixta en la que a nivel central se puede ver un aumento de la grasa central y una lipólisis periférica. La explicación bioquímica para estos dos fenómenos invertidos no nos interesa para fármaco, pero bueno, tiene que ver con la falta de disponibilidad a la que se ven expuestos los adipocitos a la glucosa. Y en el caso de la lipogénesis central, tenemos el exceso de aporte que se tiene en el nivel periférico. Otras acciones que tienen los glucocorticoides son la inmunosupresión, que esta se puede expresar a través de varias vías. Una es la inhibición o la represión de la expresión de la fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2, si recordamos el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroídos, nos vamos a acordar que era la encargada de sacar al ácido araquidónico de los lípidos de la membrana para convertirlo a través de la vía de la ciclooxigenasa en prostaglandinas. Otra vía que puede llegar a tener ese ácido araquidónico es convertirse en un leucotrieno a través de la lipoxigenasa. En este caso, si yo reprimo la expresión de fosfolipasa 2, voy a inhibir ambas vías. Ahora lo vamos a ver en un instante. Otra acción inmunosupresora es la inhibición de la actividad linfocitaria, que esto tiene varias explicaciones bioquímicas bastante complejas que no nos interesan para farmacología. Y luego también tenemos la inhibición de la actividad lisosomal por estabilización de las membranas lipídicas. Después tenemos un aumento de la actividad osteoclástica, que es lo que nos va a dar después un efecto adverso típico de los glucocorticoides, que es la osteoporosis. Y después tenemos la inducción de la expresión de los receptores beta-2-adrenérgicos, que nos va a servir para algunas enfermedades de tipo obstructivo de la vía aérea. Bueno, en cuanto a las acciones antiinflamatorias, como dije, la que más nos importa es la inhibición de la fosfolipasa 2, va en realidad de la expresión de la fosfolipasa 2, que bueno, como ya dije antes, se va a ver disminuida la disponibilidad de ácido araquidónico, y de esta forma la ciclooxigenasa se va a ver perjudicada en la producción de prestalandinas. También nos vamos a encontrar que la cox-2, la isoforma 2, también se va a ver inhibida su expresión por los glucocorticoides. Bueno, los glucocorticoides tienen un millón de indicaciones. De hecho, hay un profesor titular de farmacología, que es Diego Rosso, que él solía decir una frase muy célebre cada vez que daba el teórico de glucocorticoides, decía, o le proponía a los alumnos que le dijeran a él una especialidad de la medicina asistencial que no use glucocorticoides. Y bueno, los alumnos siempre tiran, y él siempre encontraba alguna forma de decir o explicar cómo se podían llegar a usar los glucocorticoides en dicha especialidad. En resumen, se usan para todo, y muchas veces, y lamentablemente, y es un horror que diga esto quedando todo grabado y registrado, pero muchas veces se usan sin saber muy bien para qué, pero se sabe que funcionan, y muchas veces se usan cuando no sabemos qué dar, digamos, bueno, damos un glucocorticoide a ver qué pasa. Por ejemplo, tenemos enfermedades autoinmunes, alergias severas, bueno, el asma, que ya estuvimos diciendo el tema de las enfermedades obstructivas, procesos neoplásicos, procesos inflamatorios con potencial destructivo. En esto voy a hacer un punto de aparte. Por ejemplo, cuando un paciente tiene meningitis, muchas veces, de hecho, está externalizado en los pacientes pediátricos, se da de exametasona, que es un glucocorticoide, precisamente para evitar que el proceso inflamatorio genere algún tipo de secuela de lo violento que pueda llegar a ser. Digamos, no se teme tanto a la secuela que pueda dejar la infección, sino más a la secuela que pueda dejar el proceso inflamatorio del propio huésped sobre el sistema nervioso central. Bueno, nefropatías, hay enfermedades oftalmológicas que se pueden tratar de glucocorticoides, enfermedades de la piel, en fin, hay un millón de indicaciones, por supuesto, insuficiencia suprarrenal también, es el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal, pero bueno, la idea es entender qué indicaciones las hay por todos lados y que abarcan toda la medicina asistencial. Bueno, después tenemos las reacciones adversas de los glucocorticoides, que la gran mayoría se pueden desprender de su mecanismo de acción de forma directa. Por supuesto, lo que más conocemos es el síndrome de Cushing, pero el síndrome de Cushing digamos que es un acúmulo de distintas pequeñas reacciones adversas. Ahora lo vamos a ver en un instante eso. Pero tenemos la inmunosupresión, que puede ser local o general, que va a depender básicamente de el modo, o mejor dicho, la vía a través de la cual yo administre el glucocorticoide y de la forma en que lo haga. Si yo administro un glucocortico de inhalatorio, lo más probable es que la inmunosupresión sea local. Y si yo lo administro mal, probablemente sea en la boca. ¿Por qué? Los inhalatorios se usan en forma de PAF y se indica muchas veces que el paciente después de utilizar el PAF se enjuague bien la boca para evitar que queden restos de la droga en la boca. Si el paciente se enjuaga mal la boca o no se enjuaga la boca, es posible que aparezca, por ejemplo, una candidiasis oral, que es una infección por levaduras, que precisamente aparecería o se gatillaría por esta inmunosupresión local que se produjo por los restos de glucocorticoides a nivel oral. En el caso del general sería si el paciente usa demasiado el PAF, lo suficiente como para que una buena cantidad se vea expresada de forma sistémica del glucocorticoide, o en el caso que esté recibiendo dosis moderadas a altas de glucocorticoides sistémicos, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Después tenemos la hiperlucemia, porque bueno, ya dijimos que es un estimulante de la gluconeogénesis. La osteoporosis, que ya dijimos también que se producía por el aumento de la actividad osteoclástica. El glaucoma, que es un aumento de la presión intraocular, es el efecto adverso oftalmológico que diría yo más temido de los glucocorticoides dentro de los oftalmológicos. Y bueno, hay alteraciones del hemograma que se pueden producir en cuanto a las alteraciones del hemograma, es común encontrar, por ejemplo, que puede haber un aumento de los glóbulos blancos a predominio neutrofílico, es decir, es una neutrofilia. La neutrofilia se ve, digamos, es particular porque se ven neutrofilos polisegmentados, que es lo que uno dice neutrofilos viejos. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar si es una neutrofilia producto de el uso de glucocorticoides y no una neutrofilia producto de una infección? Bueno, uno tendría que observar las características de los neutrofilos que están en la sangre y en el caso de ser neutrofilos polisegmentados, está hablando un poco más de el uso de glucocorticoides y en el caso de ser neutrofilos encallados, que nos hablaría de neutrofilos más nuevitos, por decirlo así, está hablándonos un poco más de una infección. Si el mecanismo a través del cual aumentan los neutrofilos por el uso de glucocorticoides es por una disminución en la adherencia en el rodado que tienen los glóbulos blancos, en la adherencia y en la capacidad de extravasación, es decir, aumenta el pulso circulante de glucocorticoides, perdón, de neutrofilos. Otras alteraciones que pueden encontrarse en el hemograma por ejemplo es la poliglobulia, es decir, que haya un aumento de glóbulos rojos circulantes, podría llegar a encontrarse también una linfopenia. Bueno, otros efectos adversos pueden ser los cuadros psicóticos que esto está descripto y eventualmente se ve, no es algo demasiado frecuente, pero eventualmente se ve y a veces digamos se propone cuando no hay otra explicación más razonable para lo que estamos viendo en el caso de que hay ya algún paciente que recibió glucocorticoides y desarrolla un cuadro psicótico, bueno, muchas veces la única explicación que se le puede atribuir es la del glucocorticoide. Y por último tenemos el síndrome de supresión brusca que en realidad no sería una reacción adversa del glucocorticoide en sí, sino que sería una reacción adversa de cortar el tratamiento glucocorticoide de una forma brusca, es decir, no paulatina. Por ejemplo, si yo ofrezco una dosis lo suficientemente alta como para inhibir al eje durante más de 10 días, esa glándula suprarrenal se va a atrofiar lo suficiente como para que si yo descontinúo el tratamiento no tenga la capacidad para reaccionar al feedback positivo que se va a producir una vez que bajen los glucocorticoides en sangre. Entonces yo tendría que, los exógenos, ¿no? Yo tendría que ir bajando la dosis de forma paulatina para que esa glándula vuelva a estimularse a través de la ACTH y vuelva a tener el trofismo necesario como para poder reaccionar de forma coherente al momento en el que se descontinúa el tratamiento. Bueno, el síndrome de Cushing se caracteriza por tener obesidad central que estaba pensando cuando dibujé esto, ¿no? Después, bueno, obesidad central, cara de luna llena, ¿sí? o fascia lunata, la jiva, que la jiva es como esa joroba, en realidad no es una joroba, pero es ese aumento, digamos, del volumen a nivel de la espalda alta, ¿sí? Sí, bueno, es como una joroba. Las estrías rojas en el torso y en el abdomen, las estrías se producen por la degradación del colágeno, ¿sí? No nos olvidemos que es un catabólico proteico, y también viene acompañado de hipertensión arterial que puede explicarse por muchas de las acciones que tienen los glucocorticoides, no solo por, digamos, por ser hormonas del estrés, sino que también hay que acordarse que tienen efectos que son estimulantes de todo el sistema adrenérgico, ¿sí? Y también tienen efectos que son, por supuesto, mineralocorticoides, es decir, que son retentores de sodio y agua y que además estimulan al sistema reninengiotensinal dosterona dándonos precisamente hipertensión arterial. Bueno, en cuanto al síndrome de supresión brusca, se lo suele comparar muchas veces con el síndrome de Addison, ¿cómo podemos diferenciar a ambos? Bueno, en el síndrome de supresión brusca vamos a tener un malestar general que se va a expresar por analexia, un síndrome nauseoso, astenia, la astenia y la dinamia en realidad siempre van de la mano. La persona que está asténica, es decir, está cansado, suele estar dinámico porque está cansado, entonces muchas veces van a ver más que nada en los libros que se pone todo lo mismo, la anorexia y la náusea y los vómitos y el que tiene náuseas y vómitos va a estar anorexico porque está ansioso, no va a querer estar comiendo, ¿sí? Entonces, esto está bueno aclararlo que muchas veces en los libros se pone todo así detallado pero en realidad esto es un conjunto de lo mismo, ¿sí? Se siente mal. Hipotensión arterial, sé que hay descamación de la piel, ¿sí? Y disminución de la libido, la libido es la energía sexual. En cuanto al Addison lo que se va a ver agregado, ¿sí? O sea, va a tener todo esto más que la hipotensión arterial va a ser de tipo ortoestática y mucho más marcada y que va a tener también manchas de tipo hipercrómicas en la piel, hipercrómicas quiere decir que son manchas más oscuras así color café en la piel. ¿Por qué tiene estas cosas? Las manchas para empezar es lo más fácil de explicar. En el caso de las manchas van a aparecer porque cuando se estimulaba la producción de ACTH el ACTH se producía junto con la propia melanocortina es decir que había un factor estimulante de los melanocitos que se encontraba dentro de esa gran proteína que se producía este inicialmente ¿sí? Después la hipotensión ortoestática marcada se va a dar porque el Addison tiene una etiología de tipo autoinmunitaria es decir que hay autoanticuerpos hay una reacción inflamatoria de tipo autoinmune sobre la glándula suprarrenal precisamente sobre la corteza de la glándula suprarrenal que no solo va a destruir la capa fascicular fascicular sino que también va a destruir a la capa glomedular que es la encargada de producir mineralocorticoides y que la destrucción de la capa glomedular nos va a producir esta hipotensión ortoestática marcada por la falta de mineralocorticoides bueno y por último este es el cuadro de potencias relativas de los glucocorticoides porque esto es algo que se suele preguntar muy seguido antes se hacía hacer el pasaje con una regla de tres simple en el examen escrito ahora con el examen choice generalmente la pregunta es ¿cuál es la potencia relativa de X fármaco respecto a tal u otro que generalmente el respecto a suele ser respecto al cortisol en el caso de la fluoro cortisona hay algunas de las guías de fármaco en las que no está pero lo tuve que agregar porque vi que en las guías más viejas vi que anduvieron haciendo algunas preguntas respecto a la fluoro cortisona y está bueno recordar que es el único que está invertido es decir que tiene una potencia mineralocorticoide mucho más alta que la de potencia antiinflamatoria es decir glucocorticoide y respecto a la duración de acción no suele haber demasiadas preguntas pero nunca está de más recordar aproximadamente de cuánto estamos hablando bueno esto sería todo vamos a ver si aprovechamos el veranito para ponernos al día con todas las cosas que falta completar vamos a ver que hace vamos a ver Gracias.